Los silencios del vetrismo frente a cinco denuncias de corrupción interna. Pon la silla vacía. El silencio se volvió una estrategia. El presidente de Estado Petro, su gobierno y su entorno de medios públicos influenciadores han optado por ignorar un cúmulo creciente de denuncias de corrupción en su círculo. Este silencio contrasta con la indignación frente a la corrupción que canalizaron el Pacto Histórico y el presidente Petro antes de llegar a la presidencia, especialmente durante el paro nacional, o la que ejerce aún Petro con rápidas acusaciones contra sus opositores políticos por temas como Pegasus. Pero la acumulación de escándalos en un par de meses posteriores al grande escándalo de corrupción en la ONGRE y las irregularidades en la financiación de la campaña revela ahora un patrón. Se está creando una cámara de eco que ignora casi por completo todos los señalamientos y donde está ausente la responsabilidad política y la crítica, tanto en la izquierda y como en un círculo de apoyo que se apreciaba de ser independiente e irreverente. Estos son los cinco casos de denuncias de corrupción que van acumulando ruidosos silencios. El cónsul denunciado por Stav La expresión lo utilizó inicialmente el país. El diario español que ha publicado tres artículos con denuncias a Andrés Hernández, el cónsul nombrado por la Cancillería en México. Su nombramiento está en vilo por una decisión judicial de ayer que suspendió el segundo intento el presidente de mantenerlo en el cargo. La Cancillería mantuvo el nombramiento a pesar de la denuncia de tres mujeres de que Hernández las estapó. Hernández fue secretario privado de Petro varios años y es un militante de la Colombia Humana, del partido de Petro. Según las denuncias, una empleada del consulado dice que le entregó a Hernández sus ahorros acumulados en México, unos 100 millones de pesos, con la promesa de que él se los pagaría en Colombia y nunca lo hizo. Su inquilina en México rectamos deudas no pagadas. Lo mismo que otra llegada a él en Colombia, con quien dejó una deuda vieja. Luego se sumaron otras denuncias por acoso laboral y malos manejos de dinero público. La Cancillería le respondió escuetamente al país que abrió una investigación, pero el gobierno, a través del canciller Luis Gilberto Murillo, insistió con el nombramiento de Hernández, incluso luego de que el Consejo de Estado tumbó su designación inicial en marzo, por irregularidades en sus credenciales previas a las denuncias. El presidente Petro no ha tocado el tema de su cercano colaborador. En los medios públicos de RTBC, la noticia no existe. Influencers de Carlos Hernández, activos en casos de abusos pasados dentro de otros gobiernos como Warley, Margarita Rosa o Gustavo Bolívar, tampoco lo han mencionado. Y congresistas del pacto como David Racero, quien en el pasado denunció la corrupción en el servicio exterior, tienen sus propios líos. Las denuncias contra Racero El líder petrista de la Cámara de Representantes está señalado de pedirles plata a los asesores de su unidad de trabajo legislativo, UTL, y a poner a su chauper del Congreso a hacerle mandados para el negocio de frutas y verduras que tenía de forma paralela. Así lo contó inicialmente Daniel Coronel, y lo complementó luego el tiempo, soportando las denuncias en chats y audios de WhatsApp y en documentos de consignaciones bancarias. Además, como reveló la silla, mientras Racero fue presidente en la Cámara entre 2022 y 2023, usó el poder de la contratación de la actividad para favorecer a familiares y amigos que terminaron impulsando la campaña política de un tío en el César. Un carrusel de favores de los que él criticaba siendo activista. El petrismo, desde el presidente hasta la bancada en el Congreso, ha guardado silencio frente a las acusaciones contra Racero, uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del 2026, incluso pese a que han desencadenado en aperturas de investigaciones en la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia. En el pasado, Petro ha sido vehemente en denunciar el uso irregular de la SUTL en el Congreso. Por ejemplo, siendo senador en 2011, señaló que Julio El Ñoño Lías tenía entre sus asesores a un familiar del cuestionado empresario, Emilio Tappi. En enero de 2022, mientras estaba en campaña la presidencia Petro, triunó que un funcionario público del gobierno de Iván Duque, que salió señalado del cargo, señalado de corrupción, había sido anteriormente UTL del senador cristiano John Milton Rodríguez, lo que le pasa a Duque por entregar mermelada a los congresistas, dijo. Tampoco se ha referido a las denuncias contra RACERO, el partido político que lo avaló, el Movimiento Alternativo Indígena Social, MAIS, cuya presidenta es la senadora Marta Isabel Peral. No hay, por lo menos, una indagación interna del Comité de Ética. En RTVC, en la plataforma informativa del gobierno, la última mencionada RACERO fue de una declaración que hizo para invitar a una marcha a favor de la reforma pensional el 17 de septiembre pasado. Antes, el noticiero del canal había hecho un despliegue informativo sobre el proceso de elección de RACERO como presidente de la Cámara o había recogido las preocupaciones de RACERO sobre la posible elección de Cateri Miranda para la presidencia en el periodo 2024-2025. En contraste, el RTVC sí trató como noticia las demandas de pérdida de investidura contra tres con universistas, opositores, Jairo Cristo, Carolina Veláez y Carlos Aurán Jiménez por un presunto conflicto de intereses por intervenir en un proyecto de ley que impactaba a sus financiadores de campaña. El abogado del Estado vinculado a un barco con marihuana Petro nombró como director de la Agencia de Defensa del Estado a César Palomino, un abogado del choco vinculado a un barco que movió drogas. Como reveló la silla, Palomino era dueño de una empresa propietaria de un barco llamado El Santo Steven, detenido por la fuerza pública tres veces con contrabando. Dos con marihuana y una con madera ilegal. A pesar de las incautaciones con cargamentos que suman más de media tonelada de marihuana, El Santo Steven logró evadir la extinción de dominio. Lo hizo mientras Palomino era magistrado del Consejo de Estado, puesto del que saltó, nombrado por el presidente Gustavo Petro a la agencia que maneja las grandes pleitos del Estado. El barco además sigue navegando desde Buenaventura a los puertos del Chocó, como Bahía Solano y Cúpica, donde nació Palomino. El presidente no se ha referido al tema, de hecho Palomino sigue en el cargo. La bancada en el Congreso tampoco se ha referido al caso y de la denuncia no hay registro en el RTVC. Una postura hiperente a cuando los vínculos entre funcionarios y escándalos de drogas son de otros gobiernos. En 2020, cuando la policía descubrió un laboratorio de coca en una finca familiar del entonces embajador en Uruguay, Fernando Santamente, el petrismo hizo resonar la noticia. Influenciadores como Jenner, Usugao o Lalis movieron en Twitter los contenidos informativos del suceso. Físico Impuro señaló a la revista Semana y oculta la información al respecto. En general, desde esas cuentas petristas y medios a fines como Cuarto de Hora hicieron eco al episodio insistiendo en que se trataba de un funcionario nombrado por el gobierno de Iván Duque. El superintendente despedió luego de investigar corrupción. A Luis Carlos Leal, el superintendente de Salud que lideró las mayores intervenciones de EPS en la historia, le pidieron la renuncia luego de que ordenó una investigación interna por sospechas de corrupción. El pedido de renuncia fue sorpresivo. Llegó hace ocho días y se filtró a la prensa sin un pronunciamiento oficial. Hicimos las cosas como teníamos que hacerlas, les dijo Leal a sus funcionarios en un video donde se despide de sus empleados mientras algunos derramaban lágrimas. Leal había gozado de la confianza del presidente para ordenar las intervenciones de la nueva PSI Sanitas en medio de la cruzada del gobierno para reformar la salud. Encabezaba una entidad que estaba activa en los propósitos del gobierno de sacudir el sistema. Ni el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ni el presidente explica su salida, ni su nuevo nombramiento en el Instituto Nacional de Salud. Él tampoco. Días después, Caracol Radio reveló que Leal había ordenado una auditoría interna que había encontrado un posible caso de corrupción en el manejo de dinero de tres EPS intervenidas. Supuestamente giros a esas EPS se habían terminado en paraísos fiscales. Leal puso la denuncia entre la fiscalía y poco después fue despedido. RTBC, que había publicado todas las denuncias que hizo Leal desde la superintendencia, EPS y proveedores de medicamentos, no registró la noticia. Ni siquiera su renuncia y nuevo nombramiento, que está aún por concretarse. El presidente Petro hizo una alusión a la auditoría perosacualeando el funcionario que había empezado a denunciar el caso de posible corrupción desde la super. En cambio, Petro usó la denuncia para atacar al sistema actual. Eso es lo que llamaba el mejor sistema de salud, dijo su trino sin explicar la salida de su funcionario. El billón de pesos para hospitales, que no aparecen. El Ministerio de Salud asignó más de un millón de pesos para la construcción o mejoramiento de más de 40 hospitales en el país. Pero, según un documento que reveló la OLEU, la mayoría de esos hospitales ni siquiera se han empezado a construir. La plata no está en las cuentas del ministerio porque fue girada a los departamentos y municipios vía resoluciones administrativas firmadas en su gran mayoría por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. El gobierno no tiene el control de ese billón de pesos porque cada entidad a la que le han mandado la plata manejan la contratación a su entorno. Hay tres ejemplos sobre cómo esa contratación está saliendo mal. Uno fue un caso denunciado por la silla vacía sobre la construcción de un hospital en Pitalito, Huila por 35 mil millones de pesos. En diciembre de 2024, la S. Manuel Castro Tobar le entregó ese contrato a una empresa que estaba inhabilitada por incumplimientos previos y presentó unas pólizas ilegales. Detrás del negocio sale mencionado el exsecretario jurídico, el presidente Petro y hoy magistrado la Corte Constitucional Vladimir Fernández, quien hizo parte de un carricel de favores y contratación con sus cuñados. El contratista de Pitalito pidió hace unos días ceder la obra. El avance a 10 meses del inicio de la obra era mínimo de acuerdo en lo proyectado. Un proceso de cesión va a retrasar aún más las obras, que tienen como plazo abril de 2025. En Florencia, Caquetá, el Binsalud asignó 90 mil billones para construir un hospital de primer nivel. El proceso de contratación ha estado inmerso en ruidos de presunto favorecimiento y una puja política entre los representantes a la Cámara del Departamento. El caso agarró bueno cuando el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, decidió intervenir en el Hospital María Inmaculada y meter mano en el proceso de contratación. Aunque la contratación se aprenó unos días, recientemente el interventor delegado por Leal, destrabó el proceso y la obra fue adjudicada al contratista que se daba por descontado desde el principio. El último ejemplo es el del hospital de El Molino, en La Guajira. Allá en Binsalud asignó 7 mil millones de pesos, pero las obras tienen un retraso del 90%. El contratista contó a la W dejó tirada la obra después de haber recibido un anticipo de mil millones de pesos. Frente a las denuncias de los tres casos y el cero avance de los demás hospitales, el ministro Jaravillo no se refería. La silla supo que hubo una compulsa de copias internas a la fiscalía y la procuraduría frente al caso de Pitalito, pero no ha habido avances. En Huila y La Guajira el petrismo tiene a la representante en la Cámara Leila Rincón y a la senadora Marta Isabel Peralta respectivamente, pero ninguna ha hecho algún pronunciamiento del tema.